Buenos días amigos, vamos a presentarles un trabajo compartido con amigos católicos, adventistas y testigos de Sobá, que van a manifestarse y sentir en estos días de reflexión acerca de la presencia de Jesús en nuestra vida y de nuestro Creador, que va a Dios. Mensajes para todos ustedes y también imágenes de cómo el mundo cristiano en estos días recuerda también a Jesús, sus mensajes tan positivos para nuestras vidas. Invitamos a ver este video y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. ¿Se salió a la Semana Santa? ¿Quedaría aquí por Semana Santa? La Semana Santa viene a ser el tiempo en el cual uno debe reflexionar sobre el sentido de la muerte de Jesús y sobre todo sobre sus reflexiones. Él se entregó su vida por nosotros para salvarnos del pecado, para liberarnos de todo mal. Pero lo más importante que nos dejó también ser partícipes de la resurrección, igual que Él. Eso dio mucho, pero no nos deja a nosotros para asistir, sino para vivir la resurrección. ¿Cómo puede uno vivir la resurrección? Amando la vida. El que ama la vida, el que pide la vida, el que se ordenaba en sus personas, el que se organiza, el que se solidariza por los demás, está viviendo la resurrección como la vivió Jesús. Dime, he visto que diferentes partes del mundo van a celebrar la vida de Jesús y también otras religiones también se consideran, su actividad de Jesús reconoce en el ejemplo que Él dio. Sí, cada religión reconoce el sufrimiento, la entrega de Jesús. Pero también cada religión tiene su propio espíritu, lo importante es que la muerte de Jesús nos debe vivir, la resurrección de Jesús nos debe vivir y es un motivo para asesinar nuestra fe y sobre todo para dar una mirada al que más necesitan. Entonces, no, que sea solamente el día de santo, el motivo de la resurrección, sino todos los días uno tiene que ver qué es lo posible mismo y qué es lo que más necesitan. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo estás? ¿Me puede decir qué significa para usted, como testigo de cerrar, estos días en que se considera a Jesús? ¿Cómo ustedes lo consideran a Jesús? Creo que hoy día se celebra una fecha muy importante. ¿Qué mensaje podrían darles a ustedes a todo el mundo oficial? Hoy día se celebra un acontecimiento tan importante que a la vez nos remontamos mentalmente a lo que sucedió hace casi dos mil años. Entonces, cuando nuestro Dios estuvo aquí en la tierra y en todo lo que sucedió, cómo nos beneficia de este tiempo a este tiempo y la gran esperanza que nos ha puesto como Hijo de Dios una esperanza para el futuro. Y cómo nos beneficia ahora y ha beneficiado a Dios una esperanza. Entonces, esto es un acontecimiento tan importante para nosotros. Hijo de Dios va a celebrar la conmemoración el 23 de marzo como una muestra de sed de nuestro Señor Jesucristo por amor de su Padre Hijo de Dios como interés a favor de toda la humanidad. Dígame, y un mensaje último para el mundo cristiano en estos días de reflexión. Para toda persona del mundo, para toda persona del mundo creyente en Dios, y un mensaje último para el mundo cristiano Jesucristo. Y el mensaje último para el mundo cristiano Jesucristo es un día para reflexionar, para meditar en cuanto a nuestra vida, conocer a nuestro Creador que nos interesa a nosotros, por el cual nosotros también debemos meditar en cuanto a cómo mejorar en muchos aspectos de nuestra vida, y cuáles, qué costes hacer la voluntad de Dios. Por lo cual debemos meditar como mejorar a Dios mediante amando a nuestro Creador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!